...uno de los responsables máximos de la Municipalidad de Villa María, el titular de la Secretaría de Deporte y Turismo, el responsable del Festival de Peñas, deberíamos llamarle Festival Internacional de Villa María ya a esta altura de todo. ¿Cómo andás Sebastián? Buenos días, te saluda Juan Barnauz en la mañana de C. ¿Qué tal Juan? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, estábamos charlando ayer con los chicos, aquí en la producción del cierre de un gran festival, otro gran año para Villa María. Sí, creo que es un festival que hemos estado a la altura, inició con todo, con uno de los únicos shows de ti en el verano, y también cerró con todo, el último artista en subir al escenario fue Camilo, así que hemos vivido cinco noches a pleno, vibrando con la música latinoamericana, y nos queda el broche de oro, que son dos ediciones de Ricky Martín Sinfónico, el próximo 23 y 24 también en el anfiteatro. Bueno, sin todavía haber vivido las noches de Ricky Martín, ¿con qué números te quedás? ¿Cuáles fueron los más destacados que dijiste? Che, mira, lo logramos, no pensábamos que no iba a salir tan bien y salió más allá de las expectativas. Bueno, en lo personal me gustó muchísimo el show que dio Ciro, creo que fue de lo más épico que tuvo este festival, creo que dos horas de show, homenaje a los héroes Malvinas de Villa María y Villa Nueva, tuvo de todo, un show que tuvo la historia del rock y tuvo también esos momentos de emoción muy profundos, así que creo que ese es el show con el que me quedo. Y después también destacar, muchas veces se reniega de los jóvenes, de la música nueva, de género urbano, y creo que la noche del sábado con el trap demostró talento sobre todas las cosas, puntualmente en lo personal también con el caso de Trueno y el freestyle, que demostró un talento enorme en ese joven que la está rompiendo, que le mete mucho rock al género urbano y que realmente creo que tiene un presente formidable, así que en lo personal me quedo con esos dos shows. La sensación de que da por estos lados es que ya se está consolidando como un festival internacional con artistas internacionales, pese a que la mayoría haya nacido en Argentina, los números podrían estar en cualquier ciudad del mundo, podrían ser tranquilamente números de Viña del Mar, este año creo que superan en grilla a Viña del Mar o le equiparan, me parece que por encima. ¿Qué le falta para los años que vienen? ¿Ya le falta modernizar un poco la apuesta que se hace del festival? ¿La ves correcta? ¿Qué están pensando ya para el 2024? Creo que lo que nos diferencia principalmente a Viña del Mar de Villa María tiene que ver con que el de Villa María es un festival muy popular, donde asiste muchísima gente. El de Viña del Mar es prácticamente un estudio de televisión. Es la principal diferencia que yo noto entre uno y otro festival. Villa María tiene más duración en sus noches, tiene más cantidad de artistas, pero como lo decís vos, no tiene nada que envidiarle en relación a esos artistas. Y la apuesta técnica realmente ha sido formidable, como viene demostrándose en los últimos años también, tanto en sonido como en pantalla e iluminación. Por lo cual creo que ahí hay una oportunidad en el desarrollo de lo televisivo, de lo audiovisual, que además se transforme en una unidad de negocio para hacer este festival todavía más sustentable, pero que no deje de ser lo popular que es, porque significa para Villa María, Villa Nueva y la región una inyección económica muy importante. ¿Tenés algunos números con respecto a eso? No, todavía no tenemos números cerrados, pero por ahí cuando hablamos de balance es difícil ver qué ponemos en ese balance, porque hablábamos con... Bueno, vos Juan conocés, aquí afuera del anfiteatro hay un recorrido peñero a lo largo de la costanera de dos kilómetros, por el cual circulan alrededor de 350.000 personas a lo largo de estos 15 días, una semana previa al festival y durante la semana del festival. Y en ese sentido, diferentes agrupaciones, instituciones, trabajan con diferentes patios de comida y a todas les ha ido muy bien, les significa un colchón importante para todo el año. Y además de eso, hay comedores solidarios, esta es la Liga Villemariense de Babi Fútbol, en el estacionamiento. Hay muchísimas instituciones que se benefician por esta situación, así que eso también creo que a la hora de hacer un balance debe ponerse en esa balanza, que no hace directamente los números del festival, pero sí hace a la economía de la ciudad y de las instituciones de la ciudad, y creo que es muy importante y también hay que valorar. Bueno, Germán, Sebastián Panero fue un gran periodista, es un gran periodista en Villa María, ahora está con una función pública, así que me parece que te puede responder a algunas cuestiones. No, no, es una cuestión muy simple. Le quiero preguntar porque conozco el salón donde se hace el festival de Viña del Mar y me parece que es más chico que el de Villa María. ¿Qué capacidad tiene el Amfiteatro de Villa María? Y nosotros llegamos a 12.000 personas en la noche del Cuarteto, donde se sacan las sillas del VIP y eso se transforma en una pista de baile. En el resto de las noches rondan las 10.000 personas y hemos tenido prácticamente un lleno total. Hoy en la provincia de Córdoba, lo que es el Amfiteatro de Villa María, es el espacio cerrado con mayor capacidad para realizar espectáculos masivos, musicales y deportivos y en ese sentido creo que tenemos una oportunidad de abrir el Amfiteatro todo el año, no solamente en época del festival. Claro, es muy impactante, se nota, ¿no? Es mucho más grande, me parece, que el del Festival de Viña del Mar. Sí, sí, el de Viña es más un set televisivo que un Amfiteatro para el público. Y en ese sentido hay que trabajarlo para que se puedan congeniar las dos cosas, porque la iluminación necesaria para una televisación de la calidad que tiene Viña del Mar quizás choca con la iluminación que muchas veces en un espectáculo para el público se debe utilizar. Es mucho más blanco, mucho más iluminado para la televisación, por lo cual es algo que debe trabajarse muy al detalle para que pueda ser apto a los dos formatos. Bueno, se ve muy bien de cualquier parte el Amfiteatro de Villa María, eso es lo que tiene bueno. Y como dice Sebastián, es un espectáculo que se vive mucho mejor en vivo de lo que uno puede disfrutar en las transmisiones de televisión que se vienen haciendo por la naturalidad del show que se brinda. No es un show para la televisión, sino como es Viña del Mar, sino que es un show para quien va a presenciarlo en vivo. Sí, Moni. Sí, bueno, consultarte qué tal, Sebastián. Consultarte lo siguiente. Realmente, te digo como público, cuando uno ve que se van acercando los festivales, uno espera con ansias la agenda de artistas del Festival de Villa María, porque suele marcar la diferencia con el resto de los festivales, y uno siempre dice, es el Viña del Mar cordobés. Bien lo decís por allí, desde la puesta, desde la escenografía, desde lo que luce el evento, por allí le podrían dar una vueltita de rosca. Pero a nivel artístico es fabuloso. ¿Hubo alguna artista que intentaron convocar para esta edición y no lo pudieron cerrar económicamente, se quedaron con las ganas, o algún contratiempo del artista? ¿Hubo alguno que quedó allí en carpeta y no se pudo dar? Más allá de que cada noche tuvo su encanto, ¿no? Sí, Mónica, estuvimos, teníamos cerrado de palabra, estaba acordado la llegada de Pito Páez, pero con su nominación en los Grammy suspendió los shows previos que tenía esa semana, así que tuvimos que, iba a estar la noche del domingo junto con Lali, con Miranda, Pito tenía algún tema grabado con Dillon también, que estuvo en nuestro festival, por lo cual fue el artista que teníamos ya pre-confirmado y se tuvo que dar de baja. En su lugar, luego del anuncio de la grilla, se sumó Ciro y los Persas, y creo que fue también otro acierto, digamos, en ese reemplazo que terminó siendo uno de los mejores shows de este festival. Bueno, yo lo voy a cerrar a Sebastián con una pregunta política, ya que, ¿cómo es el futuro de Martín Gil? Ustedes que están allegados a él, porque acá en Córdoba ya se habla que va a ser parte de un futuro gabinete de Martín Yarllora, Alessandri lo hemos entrevistado días pasados aquí en el programa, y ya no lo ve dentro del frente de todos, sino que ya lo ve, él dice, la vereda del frente, y dice, no sé cómo se va a llevar con esos que tanto critican al gobierno nacional, Martín, que ha ocupado cargos importantísimos en nuestro gobierno. Sí, lo estuve escuchando a Federico. Martín forma parte de un esquema de intendentes, de más de 100 intendentes en la provincia de Córdoba, tiene una construcción propia en la provincia de Córdoba, es uno de los dirigentes de mayor relevancia, y en ese sentido, él habla de discutir la Córdoba que se viene, primero discutir desde un espacio de poder real en la provincia, y en segundo lugar, no a título personal, sino a título de proyecto, digo, cuál es, qué va a pasar en cada uno de los departamentos, donde este intendente que forma parte del espacio junto con Martín, qué va a pasar con ellos, con los legisladores, no solamente estamos hablando del futuro de Martín Gil, sino de un espacio que siempre fue justicialista, y que también tiene intendentes de otras vertientes, del radicalismo, del vecinalismo, es una construcción más amplia, como nos tiene acostumbrado Martín, y en ese sentido la discusión tiene que ser más amplia también, no solamente a título personal, de qué lugar va a tener él, sino también los intendentes que forman parte de su espacio, y que en muchos departamentos son mayoría los de ese espacio. Después, la discusión, realmente, el bloque de concejales en Villa María, se llama Hacemos por Villa María, por lo cual, poner un rótulo a Martín, o a algunos dirigentes de su espacio, me parece que está de más, Martín es justicialista, siempre lo ha sido, en la provincia siempre acompañado al peronismo provincial, en la nación siempre acompañado al peronismo nacional, y creo que esas son las cuestiones que también tienen que estar garantizadas, a la hora de pensar en un proyecto nacional, tener esa libertad de acción para acompañar al gobierno nacional, en el frente, y en el candidato que se defina, y a nivel provincial también estar, bueno, acompañando al justicialismo, al peronismo, pero en un espacio de poder real, y no tratando de hablar de una cuestión personal para lograr un puesto de diputado, o un beneficio para un grupo reducido, acá estamos hablando de un espacio más amplio, que tiene que tener un poder real en la provincia. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este contacto con la mañana, muy amable, ojalá el festival del 2024 sea, no sé, va a ser difícil, armaste una buena grilla este año, sea superior a la del año que viene. ¡Gracias!